A partir del 22 de febrero, Fox Live se llamará Star Live. Vamos a seguir atrapándote con grandes misterios. Estaremos aquí para seguir llenando de emoción tus días. Tiene mucho sentido. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos con el mundo! Fox Live tendrá un nuevo nombre. Todo lo que te gusta se queda aquí. Es una revolución. ¡Gracias!